¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí os dejo un nuevo vídeo de Battlefield 1. Así que bueno, a disfrutarlo. Si es así, dadle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Así que besitos. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué tal se nos da el bosque de Argon en TZ Equipo con Asalto, que es lo que suelo usar normalmente, pero esta vez estoy solita, no tengo equipo ninguno. Así que, ni mal, ya empiezan a disparar por ahí. Ya estoy un poco acojonadilla. Vamos a ir por este lado, a ver si viene alguien. Seguramente me matarán lo primero, porque según juego la primera siempre me matan. Soy así, soy así. Descargo todo el cargador y no mato a nadie. Esa, esa soy yo. Ahora, ahora, vale. Y ahora por costumbre me matan en nada. ¿Ves? Le doy a no sé cuántos, pero me matan en nada. Lo dejo al 48, sí señor. Pero bueno, la granadita de gas ayudó. Me encanta la granada de gas, por cierto. Me encanta. Con la de fragmentación no doy ni la primera, pero con la de gas, como se expande, pues oye, aún le doy algo. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, vale, vale. Estoy un poco, ah, estoy un poco tocada, estoy bastante tocada. Pero bueno, pero bueno. Vamos a ello. Vamos a ello. Además creo que no tengo a nadie en el equipo de médico, ¿no? Creo, creo, eh. No lo, no lo sé. Gas, gas, gas. Madre mía. Vamos a darle una granadita. Corre, 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 corre. Vale, vale. Vale. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Eh, deja, ¿por qué no puedo pasar? Porque me he quedado bugueada. Vale. No me creo lo que acabo de hacer, vamos. Oh my god. What the fuck? Uh, 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 que me, que me queman, me queman. Vamos a quitarnos esto, recargamos, recargamos, por plisi, plisi, recargamos. What the fuck? No me lo creo, no me lo creo. Vamos a coger más municiones por aquí. No me lo creo, tío. No me lo creo. Otra granadita. Vale, uno muerto. Tío, es que se esconden, son unas culebrillas estos, eh. Es que escondiéndose en la mierda de las rocas. Que lo flipo muy mucho. Vamos a recargar. Y, no sé si es que me estoy concentrando más. Cuando estoy hablando así, que de momento, yo creo que estábamos en positivo. Para lo que soy yo, estoy flipando. I'm flipping very, very much. Vamos a seguir a este franco. A un compi franco. Sí, señor. Que ya me dirás, aquí franco tiradores. What, what, what? Vale, ni me enteré, ni me enteré. ¿Desde el vagón? Tío, ¿en serio? Uh, espera, espera, espérate. Que se acerca el médico. Y me va a dar pupita. En la pupita me va a dar. Sí, señor. En la pupita me va a dar. Gracias, médico. Gracias. Vale. No, gracias para nada. Porque con la escopeta... Tú pegas 50 tiros. Y se quedan a la mitad. A mí me pegan uno. Y me destrozan. Pero bueno, pero bueno. No, 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 no. No sé ni de dónde me disparaban, tío. De dentro del vagón. O sea, ya es... Eso sí que es camperismo puro y duro. No me jodas. O sea, yo, como franco, no soy buena. Porque no soy buena de ningún tipo. Pero, coño, por lo menos me intento mover, ¿sabes? O sea... Tío, de verdad. Pero dentro de un puto vagón. O sea, eso ya es... Eso ya es lo peorcito que pueda haber. No, no, bájate, bájate, bájate. Bájateme, bájateme de ahí. Vamos a echar una ganadita de gas por ahí. Vale. Vamos a intentar no quemarnos con esto. Y vamos a intentar ir a ver si los pillamos por este lado de aquí. Vale, me han pillado a mí. Me han pillado a mí. Pero bueno. Mira al camperillo ahí tirándose. ¡Ay! Pero será posible. Yo que no sé jugar, intento moverme. Es un poco indignante, sinceramente. Y este con una puta pistola y me revienta. Y yo solo la dejo al... ¿En serio? No, tío. No, 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 no. Tío. Mierda. Mierda. Corre, corre. Vale, ya no me da tiempo a correr. Y me mata al otro desde el quinto carajo. Pero será posible, tío? O sea, yo estas cosas no las entiendo. I don't understand, tío. Gracias, colegui. Gracias, colegui. No, que me matan al médico. Vale. Me mataron al médico. No puede ser. Yo no quiero que me maten al médico. No me pueden matar al médico. Que estaban por aquí arriba ellos. Espera, espera. No, ya está uno de los nuestros, ¿no? Vale, vamos por aquí. Si es una muerte segura, pues es una muerte segura. Pues sí, era una muerte segura. Pero me mató el de allá. Me cago en su puta vida, tío. No se puede ser más campero y rastrero ahí en las putas. Venga, venga, venga. Levántate, levántate. Bueno, al menos le di un poquillo. Pero vamos. Pero vamos. En serio. Podéis moveros un poquitín. Que no os cuesta nada, ¿sabes? Vamos a salir por aquí a ver si nos da tiempo. Pero tal y como está sonando la musiquilla, me da que tiempo, 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 no nos va a dar. No. ¿Y cómo vamos a...? ¡12-7! ¡12-7! Bueno, 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 esto... Es de las mejores partidas que he tenido. O sea, 12-7 en un TCT equipos. O sea, bueno, bueno, la buena racha del principio. Eso fue la buena racha del principio. Vamos, te lo digo yo. O sea, bueno, 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 bueno. O sea, bueno, bueno, bueno... O sea, bueno, 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 bueno. Vamos a la temporada. ¡Gracias! Gracias por ver el video